Gozador Y me encanta el ron Y es que yo soy un gozador A gozar me llaman A gozar ya voy Que vengan lindas mujeres Y que traigan el ron Que empiece a tocar la orquesta Un rico rumbón Que voy a dar gozo al corazón Que voy a dar gozo al corazón Gozador Me llaman el gozador A mi me llaman el gozador Por eso gozando voy gozador Me llaman el gozador Me gusta vivir la vida La vida de un piso y pasión Gozador Me llaman el gozador Me arrebatan las mujeres Y a mi me encanta Virgo gozador Me llaman el gozador Y a mi me llaman el gozador 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 Vengan mujeres que aquí llevo el gozador, que empiece a tocar la orquesta, la orquesta un rico rumbo Vengan mujeres que aquí llevo el gozador, que voy a darle gozo, voy a darle gozo al corazón Vengan mujeres que aquí llevo el gozador, a mi me llaman el gozador, por eso gozando voy Vengan mujeres que aquí llevo el gozador Gozador, me llaman el gozador, que vengan lindas mujeres y que me traigan el rojo Gozador, me llaman el gozador, a mi me llaman el gozador, donde quiera ya voy Gozador, me llaman el gozador, que no se metan en mi vida, oye que a nadie le importará Gozador, me llaman el gozador Gozador, me llaman el gozador Gozador, me llaman el gozador, me llaman el gozador, que no se metan en mi vida, oye que a nadie le importará Gozador, me llaman el gozador, que no se metan en mi vida, oye que a nadie le importará